Hola, en este video vamos a aprender sobre el valor de i en los for loops y cómo podemos usarlo para controlar nuestros programas. Ha pasado un tiempo desde que aprendimos sobre los for loops, así que vamos a revisar para qué se usan los for loops. Un for loop es como un bucle y nos permite repetir el código un cierto número de veces. Este loop le dice a Tracy que dibuje un cuadrado con lados de longitud de 50. Entonces, ¿qué sucede cuando ejecutamos este for loop? Lo primero que podemos notar es que en la primera línea estamos creando una nueva variable que se llama i y tiene el valor de cero. i comienza en cero y aumenta en uno cada vez que el for loop se repite hasta que alcance el valor de cuatro y finaliza nuestro for loop. Así que la variable i empieza en cero y luego se ejecuta el código que está indentado abajo. Luego, nuestro for loop vuelve a la parte superior y luego la i se aumenta en uno, entonces ahora el valor de nuestro variable i es uno. Y luego nuestro código se empieza a ejecutar otra vez. Ya que Tracy termine de ejecutar todos los comandos que están adentro de nuestro for loop, vamos a otra vez regresar a la línea uno, vamos a aumentar el valor de i ahora a dos y luego otra vez vamos a ejecutar los comandos que están adentro del for loop. Y así vamos a continuar hasta que la letra i tenga el valor de cuatro. Entonces, nuestro for loop vuelve a la parte superior, la letra i se aumenta en uno y ahora es igual a tres. Otra vez nuestros comandos se ejecutan y vamos a regresar otra vez a la línea uno y nuestra variable se va a aumentar en uno, por lo que i ahora es igual a cuatro. Cuatro fue el valor en el que le dijimos a nuestro for loop que se detuviera, por lo que el for loop se completa y si hay código después de este for loop que está fuera del for loop, el programa lo va a ejecutar. Ahora vamos a ver un ejemplo de Tracy para ver cómo podemos usar el valor de i en nuestros programas. En este ejemplo, nos piden que dibujemos diez formas desde cero puntos, que en realidad es un círculo, hasta nueve puntos. Para empezar, quiero enviar a Tracy a una posición inicial donde mis formas quepan en el lienzo, así que voy a usar el comando de pen up, y luego set position, y la voy a mandar a la posición mono 180 y settle. Ahora ya podemos escribir un for loop que nos va a ayudar para dibujar nuestras formas. Entonces, voy a empezar con for i in range, que quiere decir por i en el rango, y sabemos que queremos diez formas. Entonces aquí adentro voy a meter un diez. Entonces se lee for i en el rango de diez. Y en esta situación, diez no está incluido en el rango de diez. Entonces se va de cero hasta nueve. Ok, entonces ponemos dos puntos, y ahora sí ya podemos aquí abajo escribir los comandos que queremos que se ejecuten. Y lo primero que queremos que haga Tracy es que baje la lapicera. Entonces usamos pen down. Ya que Tracy baje la lapicera, podemos usar el comando de circle. Y quiero que mis formas tengan un radio de veinte. Y también voy a poner trescientos sesenta para asegurar que mis formas estén cerradas. Y el último parámetro que voy a dar va a ser la letra i. Acuérdense de que el tercer parámetro en el comando de círculo determina el número de puntos que va a tener la forma. Entonces si usamos i, nuestras formas van a empezar con cero puntos y luego se van a aumentar en uno hasta que lleguen a nueve puntos. Ya que Tracy dibuje una forma, voy a querer que levante la lapicera. Entonces voy a usar pen up. Y luego quiero que avance cuarenta. Y avanzamos cuarenta porque no queremos que las formas se estén dibujando una arriba de otra. Ok, pero ya con eso estamos listos para correr este código. Ok, nos tira un error porque aquí no escribí el comando correcto. Ah, sí. Ok. Muy bien. En esta lección aprendimos cómo usar el valor de i en nuestros for loops para controlar nuestro código.